Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor, no llores, Max ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... ¿Qué pasó? Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor... El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdimos... Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más... La gente nos mira, por favor, no llores más... La gente nos mira, por favor, no llores más... La gente nos mira, por favor, no llores más... Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós La, 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 la... Gracias por ver el video